Luego me voy a Sinaloa, en conferencia de prensa cuestionaron al gobernador de ese estado Rubén Rocha Moya sobre una manta en la que se denunció a María Teresa Guerra Ochoa más bien, ella denunció, la titular de la Secretaría de Mujeres de presunto acoso laboral, lo señalaban a esta funcionaria el gobernador mencionó saber quién era el responsable de colocar dicho mensaje y aseguró que se trataba de un funcionario del Centro de Justicia para Mujeres en Culiacán señalado por presunto acoso sexual pero no reveló la identidad, ojo hablan de un acosador en Sinaloa no revela la identidad, cuidemos la identidad del acosador, pero este nivel trepa a alturas insospechadas señora, cuando el gobernador de Sinaloa muestra el cobre en el estado donde importa más el acosador, parece su historia, su bienestar y el futuro, y no el de las mujeres que presuntamente han sido sus víctimas mire cómo se refiere a este hombre acusado de estos presuntos delitos sí, ya lo conozco él es acosador pero sexual ya le di la oportunidad yo, a ver vete a un lugar distinto yo te voy a proteger pero donde no quiero que hagas lo mismo porque él estaba en el Centro de Justicia él quiere estar donde mismo porque ahí es donde acosa pero no puede estar él donde hay mujeres no porque ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres yo le ofrecí cambiarlo a un lado que hay puros machos como él para que no tengan problema es que de verdad por donde le guías ya es un acoso que está probado pero lo estoy protegiendo y lo cambié a otra oficina donde hay puros machos para ver si sigue acoso ajá y si ya está probado el acoso ¿qué onda con las víctimas? si ya está probado el acoso ¿la justicia para las víctimas? ¿protegerlo? yo te voy a proteger sé que eres un acosador no es que te debamos denunciar sino hay que cambiarte de puesto donde estés más cómodo y rodeados de macho porque ya sabemos que tú acosas a mujeres rodeado de machos para que no acoses ya después yo creo que se dio cuenta de la embarradota Rivas es de verdad pues con razón pasa lo que pasa todos los días en México no porque oye vamos a investigar a este señor hay una denuncia espérate yo lo estoy protegiendo cámbialo de oficina allá las mujeres no aguantan nada enfríalo un ratito allá entre machos para que se calmen porque es un acosador probado y ojo aparte diciendo no aguas es un acosador pero sexual ah bueno ah órale el gobernador aclaró mediante su perfil de X que desde el mes de mayo fue cesado de manera inmediata este agresor del centro de justicia para las mujeres sí claro en realidad esto no fue lo que dijo ¿no? en teoría esto es lo que quiso decir y no lo que todos acabamos de ver y todos acabamos de escuchar destacó que en el gobierno que encabeza son inflexibles con los agresores así como no lo voy a proteger ¿se acuerda que dijo? bueno y reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las trabajadoras de las mujeres y niñas de Sinaloa ¿le creen? pero bueno